Vamos Colombia, Generación E El programa Generación E cumplirá dos años materializando los sueños de nuestros jóvenes en todas las regiones del país. Con sus componentes de equipo, equidad y excelencia, se han beneficiado cerca de 120 mil estudiantes, no solamente con la financiación de sus programas de estudio, sino también con una estrategia de acompañamiento integral. Gracias al programa Generación E, he podido estudiar la carrera que tanto quería y eso me ha ayudado a poder seguir escalando en mis proyectos. Es una gran oportunidad para cumplir con mis sueños, mis metas, salir adelante y ser una gran profesional, que es lo que siempre he deseado y el modelo que mi familia me inculcó desde niña. Para pasar de la inspiración a la acción, los jóvenes de Generación E tienen acceso al programa de mentorías, en el cual a través del desarrollo de sesiones de acompañamiento con su mentor, reciben herramientas en su trayecto académico para adaptarse a la vida universitaria, potenciar su talento, reducir los niveles de deserción, acompañar la transición al mercado laboral y desarrollar competencias para el siglo XXI. Estoy en el programa piloto de mentorías. Me postulé a este programa con el fin de amplificar mis ámbitos profesionales y personales. El programa Generación E a 2022 beneficiará a 336.000 jóvenes quienes acceden a la educación superior y consolidan sus proyectos de vida.